Bueno, digamos que personalidades de bastante trayectoria, trascendencia en los temas de ciencia, de tecnología y de innovación. Nosotros fuimos invitados por la transformación digital que hemos hecho en estos cuatro años anteriores y este tiempo que llevamos en este nuevo periodo en materia de tecnología, como hemos contado en varios momentos, nuestros 21 trámites hoy están en una plataforma de trámites, en un sistema de información, una plataforma, todos los trámites se hacen en línea. Y un poco para resaltar que la tecnología no es los computadores, no es los sistemas de información o los software, son las personas, es la gente. Y en la medida en que esa tecnología mejora las condiciones de vida de los habitantes, creo que todos ustedes hacen pagos por internet, todos ustedes consultan su banco a través de la tecnología desde sus celulares, descargan documentos, etc. Eso mejora los tiempos, ya no hay que hacer la fila en el banco, ya no hay que ir a transportarse. Para eso igual ocurre acá y es mucho más transformador cuando son habitantes, comunidades de lugares apartados en el sur del departamento, en el oriente, en el norte del departamento que tienen que transitar en caballo, tienen que transitar en bus, tienen que venir a pie, incluso en algunas ocasiones tienen que transitar por fuentes hídricas para llegar a las oficinas y poder registrar o hacer un trámite. Ahora pues ya no tienen que hacer eso y es lo que vamos a ir a contar al Congreso sobre, no solamente sobre la transformación de Cortolima, sino sobre cómo esto mejora la condición de vida de las personas. Es importante que haya representatividad no solamente para usted y para Cortolima, sino que es a nivel nacional, teniendo en cuenta que va como una, en el buen sentido de la palabra, una vitrina del país en materia de TIC. Así es, somos la única entidad invitada de Colombia, es el único ejemplo, caso de éxito como plantean ellos, de una entidad pequeña, porque realmente en comparación con otras entidades que van a este Congreso, pues Cortolima es una entidad pequeña, pero que en poco tiempo ha hecho una muy representativa y significativa transformación digital. Vamos con mucho orgullo y con el propósito no solamente de dar a conocer lo que es Cortolima, lo que ha hecho, sino lo que es el Tolima, ¿cierto? Como Tolimenses y lo que hacemos en Colombia. Entonces, es un orgullo y es una gran oportunidad también. Para bienestar del Departamento de Tolima, ¿llevamos unos proyectos? Llevamos unos proyectos, le he pedido a la gobernadora del Departamento que desde su plan de desarrollo y en sus iniciativas, pues me hiciera llegar unos proyectos, llevamos otros también acá de la corporación, para en lo posible gestionar, entrar en relacionamiento con las personas que van, que podrían desarrollar y que podrían, digamos, generar recursos, articulaciones, y apoyos, etcétera, para poder financiar y poder desarrollar esos proyectos. Directora, usted ya transformó la corporación, tiene 21 trámites en línea, ¿qué otras iniciativas tiene en mente para continuar por esa senda? Bueno, tenemos varias cosas en ejecución ya. Hemos hecho también una actualización y modernización, no solamente de la planta física de la entidad, sino también de sus sistemas de información financiero, administrativo, y en general, digamos, la contabilidad del presupuesto de la tesorería. Estamos involucrando en este proceso también todos los procesos de seguimiento, los procesos sancionatorios, los procesos de liquidación de las tarifas, estamos actualizando todos estos sistemas de información, y esperamos en estos cuatro años haber cumplido con todos los elementos que el plan, el PTIC, el plan estratégico de tecnologías de información y las comunicaciones, nos trazó desde el año 2020 que se formuló en la corporación. Entonces, esperamos acabar con el papel, por lo menos en el tema de los trámites, que todo esté en esa plataforma de trámites y no tengamos que imprimir ni tengamos que elaborar ningún tipo de documento físico, con eso pues ayudaríamos a conservar los árboles, ¿cierto? Y creo que haríamos un proceso muy interesante. Muchas gracias a la audiencia del Conveima, la emisora con identidad regional. De esta forma llegamos, terminamos este Facebook Live. Gracias a la directora de Puerto Limón, Algo Alfonso, quien viaja a este importante evento a nivel internacional, que se cumplirá en España. Los invitamos a continuar en sintonía del Conveima, la emisora con identidad regional.